Horóscopo de Capricornio para hoy, sábado, 8 de abril de 2023. Emplearás tu inteligencia para resolver problemas complicados en el trabajo, Capricornio. Tendrás noticias favorables acerca de un proyecto laboral que te interesa. Profesionalmente, tendrás que esforzarte para lograr lo que quieres, pero es posible. Debes estar en disposición para aceptar los cambios que vendrán. Se avecinan encuentros conflictivos, pero tienes recursos para sortearlos. Puede que te lleves una alegría con respecto a un amigo o a un familiar. Podrías hacer algún curso que incremente tus oportunidades en el futuro. En el amor, no permitas que ciertas ideas derrotistas del pasado vayan a ocupar tu mente. Si quieres seguir bien de salud, tienes que empezar a tomarla en serio. Trata de controlar los nervios, relájate y no le des tanta importancia a todo. Considera bien los problemas antes de hacer nada. Toma decisiones con calma. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!